Hoy les traigo los retos de la semana 2. El primer reto dice, realiza 2500 de daño con rifles francotirador. Esta misión es más o menos fácil, pero un poquito dificultosa por el tema del francotirador. En este caso usé a Fixer, ya que él tiene oportunidad de darme dos balazos, y yo siento que eso hace un poco más de daño, que solo simplemente darle en la cabeza. Claro, hace mucho más daño en la cabeza, pero hice la misión muy muy rápido. Intenté ver si te contaba el hecho de matarlos en el suelo y no, no lo cuenta. La siguiente misión dice, juega dos partidas con un mercenario duelista. En esta parte de escoger a tu mercenario, les recomendaría irse a la pestaña de duelista, ya sea con R1 o con el botón que está accionado a su consola, y ahí les va a aparecer todos los duelistas que hay. Y listo, simplemente es ganar dos partidas. Inténtenlo en prácticas o háganlo con una partida normal si es que creen tener suerte. La tercera dice, derriba 10 enemigos mientras se están revelando. Aquí es algo gracioso porque usé a Seeker para detectar, pero no me di cuenta de algo. Tiene una habilidad llamada detector que cuando das un balazo los puedes detectar y al mismo tiempo los vas matando. Eso sería un buen método para poder hacer esta misión un poco más rápido, que el personaje tenga la habilidad de detección. Y para el siguiente reto tenemos la de gana tres partidas. No hace falta que les diga cómo hacer esta. Simplemente métanse a prácticas de asalto o métanse a un asalto normal si es que tienen suerte. Digo suerte siempre porque luego toca con gente mala. Y para el otro reto lo único que hay que hacer es derribar 25 enemigos a más de 20 metros de distancia. Aquí deberían de hacer un poco de cálculos ya que yo me agarré la L2-12 de este Seeker y empecé a disparar lo más lejos que podía cada vez que veía yo a un bot o algo así. Intentaba alejarme mucho y dispararle desde lejos. Igual hagan cálculos porque tienen que estar un poco lejitos de ellos. Para el siguiente reto es realiza 200 disparos a la cabeza. Eso ya la verdad es muy fácil. No deben de hacer casi nada ahí. Yo les recomendaría a personajes con una ametralladora o un subfusil como sería Glitch o inclusive la nueva Rook que es esta Juke. Si les gustó el vídeo y no les quedó ninguna duda por favor suscríbanse, comenten, pongan el like al vídeo, pónganme sus dudas aquí abajo y bye.